Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre la dirección que está tomando nuestro país a nivel ciudadano, a nivel moral de nuestra ciudadanía. Y es curioso porque, por ejemplo, lo último que vimos en la Puerta del Sol, esa concentración a favor de los malos en estos actos que han ocurrido el otro día, esos actos terribles, pues en la Puerta del Sol de Madrid se concentraron unos izquierdistas a favor de los agresores. Algo increíble, ¿no? Y había mucha gente que justificaba esos ataques, todo lo ocurrido. Otros decían que eran totalmente falsos las imágenes que habíamos visto. Que esas imágenes terribles, nada, eso era puro fake. Increíble, ¿no? Ya es que antes decían, una imagen vale más que mil palabras. Ahora es que la gente es tan tonta que ni aunque le enseñes un vídeo de lo ocurrido se lo van a creer, ¿no? Tiene la cabeza tan... el cerebro tan lavado que ni aunque se lo muestres directamente van a creérselo. Es increíble hacia dónde está yendo la población, ¿no? Es causa de que cada vez son más ignorantes. No lo creo, no. No se trata de formación. Algo que destacar en esta concentración a favor de los malos, de los agresores, es que había, por ejemplo, gente con... Había unos con banderas palestinas y otros con banderas LGTB. Y es curioso, ¿no? O sea, ¿te estás apoyando a esa gente llevando una bandera LGTB? Vete con esa banderita LGTB, o vete a Irán, o... da igual, cualquier país musulmán y a ver cómo te tratan. Es que es increíble, ¿no? Es como, por ejemplo, los gays que van con una camiseta del Che Guevara. Pero es como... pero... ¿tú eres tonto? El Che Guevara era un tipo que metía a los homosexuales en campos de concentración. Es que es increíble, ¿no? La ignorancia profunda de la gente. Van a manifestarse a favor de los palestinos, que han cometido unos actos asquerosos, y que espero que paguen por ello duramente. Van a manifestarse que paguen por ello duramente los palestinos, ¿no? Que les apoya. Y van a manifestarse a favor de ellos con banderas LGTB, pero hasta ahí... Fíjate, es que es increíble qué clase de país vivimos. Pero es que... vete a Palestina con esa banderita. Ya verás lo que te va a pasar. Son países que no respetan a los colectivos como se respetan aquí en España. Es que... ¿os creéis que el mundo aquí es tan bonito, tan bueno como estamos en España, que podemos salir a la calle tranquilamente? No, ¿eh? No, 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 no. Vivimos en una burbuja de civilización. Es que es increíble, ¿no? Hemos visto imágenes terribles de un soldado israelí que la sacaban del maletero de su coche, con el típico pantalón militar, ¿no? De color khaki, totalmente ensangrentado en una zona muy concreta de su cuerpo. Habéis visto esas imágenes. Y esas imágenes son el indicio, se intuye allí, una violación salvaje y brutal. Eso es lo que se ve en esas... se intuye en esas imágenes. Ese pantalón ensangrentado te está diciendo eso, te está contando esa historia. Y aún así hay gente que no condena esos actos. No solo que no los condena, sino que no los... no los... sino que los justifica. En esa concentración iba un youtuber preguntando, y había mucha gente que decía, No, no, no. Eso está totalmente justificado. Han hecho muy bien. Luego le preguntaban a una señora por qué le parecían estas imágenes, ¿no? Que habíamos visto y decía, no, no. Eso es fake. Es que es increíble. Increíble. Una imagen antes valía más que mil palabras. Pero es que ahora la gente es tan tonta, tiene el cerebro tan lavado, que ni enseñándoles una imagen, un vídeo, ni aún así, se lo van a creer, ¿no? Lo dicho, estamos yendo a un mundo, a una población, a una sociedad que es realmente enfermiza. Me gustaría pensar que lo que vimos en esa Puerta del Sol, esa concentración, es una minoría, ¿no? De la población española. Pero es que, curiosamente, Vox propone un minuto de silencio en favor de las víctimas de Israel. Y dices, hombre, pues es lógico, ¿no? Me parece bien. ¿Quién no apoyaría algo así? ¿Quién no? No. Más Madrid. Más Madrid se opuso y no estuvo en ese minuto de silencio. ¿Pero estamos locos? Y dicen, no, 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 es que tiene que ser un minuto de silencio por todas las víctimas, no solo por las víctimas de Israel. ¿Pero qué me estás contando? Eso es como si en el 11 de septiembre de 2001 hiciéramos un minuto de silencio por las víctimas de las Torres Gemelas y también por los pilotos kamikazes de esos aviones. Es absolutamente kafkiano. Oye, yo creo que lo que hemos visto es para condenar sin ningún paliativo. Pero por alguna razón la izquierda, o una gran parte de la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, se niega a condenar todos estos actos. Y por ejemplo, tenemos el Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha dicho sobre las mujeres agredidas de Israel? Nada. Unas víctimas valen más que otras. Que me lo explique el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué, por ejemplo, por lo de esta chica de Irán que llevaba el velo mal puesto y la mataron por eso? ¿Por qué el Ministerio de Igualdad no ha apoyado a esa causa de las mujeres en contra del terrible régimen de Irán? No, ahí parece que el feminismo no le interesa eso. Solo hay que luchar por el feminismo en el mundo occidental, que es donde las mujeres están más protegidas y donde hay muchísima más igualdad, ¿no? No, no. Pero en los países que hay más desigualdad, ahí no pasa nada. Ahí no nos interesa el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué no condenan los actos de violencia extrema y asesinato contra esas mujeres israelíes que hemos visto el otro día? ¿Podemos, Sumar y el Ministerio de Igualdad han criticado esos actos? No, ¿verdad? Que me expliquen por qué valen más unas víctimas que otras. Porque yo no lo entiendo. Creo que alguien, supuestamente, que se creen las garantes de la seguridad de las mujeres, las garantes de la igualdad. ¿Por qué aquí montan un circo mediático tremendo con el beso de rubiales a Jenny Hermoso? Pero en cambio, cuando vemos imágenes de una violencia extrema contra las mujeres en Israel, ¿por qué ahí están callados? ¿Por qué no hay una manifestación en la castellana multitudinaria contra esos terribles actos que han cometido los criminales de jamás? contra el pueblo israelí. Un pueblo que es profundamente pacífico. Israel nunca ataca. Solo se defiende. Y se defiende muy bien. Y espero que utilice toda la fuerza que esté en su mano para asegurarse que esto no vuelva a ocurrir. Que me expliquen por qué unas mujeres, la vida de unas mujeres, vale más que otra. No lo entiendo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.